También como cada año vamos a dedicar a una persona en especial en el festival, a una escritora mexicana. Pero la tarea de la escuela es crear textos, darle vida a una idea, expresar los sentimientos a través de diferentes estilos literarios. Lo que ustedes van a ver hoy es una muestra de estos estilos literarios que se han trabajado, producciones propias de los alumnos y algunas recreaciones de otras producciones de escritores mexicanos. Este día vamos a dedicar este festival a... Nuestro poema se llama Rompe la noche y lo escribió... María de Guzmari Guzmari Chapeco 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 Elba Macías Escritora y poetisa que nació en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en 1993 recibió el premio de literario. Mucho gusto Chapeco 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 Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en el labio, considera que puedes llegar a ser un sabio. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codonista. Tal vez tolear un toro con suavidad sedeña, como el quien sueña y tiene el sueño detenido. Cambiar de mano la boleta con ritmo estremecido y oír en la ovación el eco de mi espíritu. Tal vez pasear por el huerto sereno y escoger de tus frutas la más dulce y carnosa para luego entregársela al compañero absorto. Descansar en el césped húmedo de bardón de vida lleno y beber el fresco vino de dulces, lejanas y extranjeras vides. Aspirar la frescura de la fuente cercana, buscar sol para el cuerpo y la sombra de las hojas para guardar los ojos. Mas todo te lo cambio, Señor, por una sola cosa, dame tu dicha de escribir un verso. Si en tu nombre sagrado no hay poesía, si del hombre no agitas el corazón, la mente no hay poesía. Si a sus ojos no muestras el mundo iluminado, con la primera luz del primer día, ¿cómo podrá el artista percibir la forma esplendorosa? ¿Qué te mueve, mi Dios, a provocar la envidia de todos los poetas? Dando como le diste, de todo lo bello, de toda la música que a decir se puede, a San Juan de la Cruz. Los ángeles que... Los ángeles que... Los ángeles que... Yo voy a decir un marido de manzón. ¿Por qué los maríamos tienen la televisión en el techo? ¿Por qué los marías tienen la televisión en el techo?